Música Que la compas Aquí nuevamente con los Tutoriales y en esta ocasión algo de lo más pedido aquí en mi canal la canción La People de Peso Pluma junto con Tito Doble P hoy les traigo los acordes el requinto y algunos adornos que pueden colocar en esta canción ya saben si este contenido es de su agrado dejen su like comenten y compartan también no se olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mi cuenta de Instagram y TikTok y bueno sin más rápidamente vamos con el tutorial ok vamos con el requinto de esta canción trate de adaptar lo mejor posible la parte de la melodía o la parte del trombón y el acordeón al requinto ok así que vamos con ello vamos con la primera parte que es más o menos así ok sencillito chéquenlo aquí iniciamos haciendo una tipo cromática en dos notas aquí ok sería uno dos tres cuatro cinco seis ok después queda esta posición tocamos una más dos notas realizamos aquí realizamos aquí chéquenlo después uno uno y realizamos aquí ok después al llegar a esta posición hacemos un triplete una más después adelante atrás ok chéquenlo ok chéquenlo ok después al llegar aquí nuevamente tocamos una vez pero deslizamos ok chéquenlo ahora lo que hacemos solamente es regresar tocando una vez aquí atrás ok chéquenlo ok sencillito ok ok después aquí viene una parte que es relativamente complicada ok aquí lo que haremos es hacer esta posición después cromático solamente en tres notas hacia atrás ok pero lo que haremos es un golpe aquí después uno dos tres cuatro ok chéquenlo uno después ok aquí al final dejamos dos golpes primero aquí iniciamos después uno dos tres y aquí nuevamente otro golpe ok ok chéquenlo aquí ok después nuevamente nuevamente ok después de ello aquí lo que haremos es tocar una vez aquí analizamos ok nuevamente tocamos una vez atrás atrás ok chéquenlo ahora lo que haremos aquí es triplete una más adelante adelante atrás y terminamos ok chéquenlo completo ok después viene esta parte chéquenlo ok aquí lo que haremos es deslizar esta posición esta posición aquí ok después atrás atrás adelante atrás adelante atrás ok chéquenlo ahora ahora tocamos una vez la segunda ok después una atrás ok chéquenlo ok al llegar aquí solamente hacemos esto chéquenlo con el tercer dedo un hammer y un pull-off ok chéquenlo 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 ok después solamente hacemos un triplete chéquenlo una más adelante atrás atrás ok ahora regresamos aquí ok 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 cromáticos ok chéquenlo 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 ok después viene esta parte ok aquí lo que haremos es tocar una vez hacemos un hammer ok después aquí esta posición tocamos triplete una dos tres ok triplete una dos tres chéquenlo ok ahora hacemos esto ok dos adelante ok ok ahora ok chéquenlo 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 y tocamos aquí atrás ok esto es con el mismo golpe chéquenlo una vez chéquenlo 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 ok después al final hacemos el mismo arreglo pero aquí entramos al acorde de sol menor ok entonces uno dos tres y sol menor ok vamos con los acordes de esta canción esta canción está muy sencilla en la progresión de acordes ya que la progresión siempre será la misma ok utilizaremos tres acordes chéquenlo primer acorde viene siendo un do menor en esta posición chéquenlo igual aquí también lo pueden colocar aquí con cejilla ok siguiente acorde viene siendo un re mayor siete o re mayor séptimo ok chéquenlo el re recorremos ok después viene un sol menor en esta posición con cejilla igual lo pueden colocar en esta posición aquí o aquí ok chéquenlo esta canción tiene un ritmo de seis octavos muy conocido chéquenlo ok chéquenlo ok los tiempos de esta canción son un tiempo en do menor un tiempo en re mayor séptimo y dos tiempos en sol menor chéquenlo 1 1 1 2 cambio 1 1 1 2 Lo mismo, ok Vamos con los adornos El primer adornito muy sencillo Es para pasar del Sol menor al No menor, ok, chequenlo Ok Primera parte Después Sigue esto Ok Chéquenlo Sencillito, ok Ok Este adornito está muy sencillo Solamente es pasar De La al Sol, ok Pero lo haremos con Triplete Ok Chequenlo Ok, chequenlo Sencillito, ok Iniciamos en esta parte Iniciamos en esta parte Ok Una vez aquí Adelante Atrás Arriba Atrás Arriba Y atrás Ahora lo mismo Ahora lo mismo aquí Ok Chequenlo Chequen aquí La púa Ok Lento Lento Ok Y bueno Ojalá Que este Tutorial Haya sido De su agrado Si fue así Dejan de like Comenten Y compartan Y bueno Sin más Nos vemos En el próximo video Saludos Adiós 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 Adiós